1, 2 y... Caramba, no puedo esperar para jugar este nuevo juego de Crash Bandicoot ¿Qué mierda es eso? Un rediseño es un proceso mediante el cual agarran un diseño y lo vuelven a diseñar O sea, un diseñador, o en este caso, rediseñador, diseña el diseño, otra vez, rediseñan algo ya diseñado No, hermano, este tipo apesta Los rediseños de personajes, a veces, pueden cambiar mucho la esencia del personaje original Otras veces, hacer énfasis en ciertas características de los mismos, lo cual puede salir muy bien o muy mal Y a veces pueden simplemente adaptar una idea a un estilo artístico diferente Y hasta en ciertos casos, a veces, terminan arreglando personajes que para empezar no se veían saludables Hoy hablaremos de rediseños de personajes, tanto buenos, como terribles, como bizarros Y esta vez, no solo de juegos de lucha, como he venido haciendo en otros videos Sino del mundo de los videojuegos en general Y algunos que personalmente me parecieron curiosos, cuanto menos Sin más preámbulo, comencemos Carlos, el topo que gira, tiene que ser uno de los casos más famosos de rediseños que existen Porque a pesar de mantener una idea general en cuanto a su diseño Siempre le cambiaban algo con cada entrega principal y spin-offs Este render me dan ganas de pegarle Pero todos sabemos lo que pasó en el 2007 Cuando Crash of the Titans salió Hasta hoy en día no he conocido a nadie que prefiera este diseño sobre el original Afortunadamente lo regresaron a sus orígenes con Insane Trilogy Pero ese diseño no se mantuvo consistente porque en Crash 4 lo cambiaron otra vez Haciéndolo ver más... No tiene muy claro cómo quieren a Crash Es que sí, sí, tiene toda la razón En cada juego es diferente Más moderno Mientras el juego de teléfono lo mantuvo más o menos igual Pero en mi opinión hay algo en ese modelo que no me termina de gustar Como bonus, este iba a hacer su diseño en el cancelado juego de DS Crash Landed Y cómo olvidar cuando Crash estuvo en Skylanders Dígame en serio, necesito olvidar eso Pero eso fue en el juego Porque en la serie animada de Skylanders tenía un look que Déjenme decirles, no está mal Pero en serio hacía falta que hablara Y encima como Mr. Beast A punto de salvar a mi amiga Tona de las garras del maligno Dr. Neo Corta Espera, ¿es ese Spyro? Spyro, ¿tú también hablas? ¿El dragón? Nah, no puede ser, no se parece Spyro está bien bonito, la Play 2 ¿Qué le han hecho a mi Spyro? Mientras estaba haciendo el video anterior a este El cual involucró en vez Pues nunca habría imaginado a Crash hablando como Mr. Beast Investigar sobre el infame Guild Pero Spyro siempre ha hablado La Erych chiquita de 7 años no se acuerda Ahora mismo de eso En su cabeza hay como una nube Donde la hada era la que tocaba los cojones Y ya Por eso dije en su día que tenía que volverme a jugar al Spyro Tiene voz de niño castroso A lo mejor por eso no me acuerdo Y me acuerdo del hada Guilty Gear 2 Me di cuenta de algo muy corto Los diseños de Guilty Gear Yo jugué al Spyro Enter the Dragonfly A lo mejor por eso no me acuerdo Claro Solamente jugué a ese Algún día me gustaría jugar a los demás Pero me acuerdo del hada Toca pelotas Pero a mi no me tocaba las pelotas A mi el hada de El Ocarina of Time No me tocaba las pelotas Porque solamente toca las pelotas a los que fijan Y yo no fijo Así que mi Navi No decía ni hey Vamos A mi no me tocó los cojones Es más me cayó peor la del Mayoras La taza esa Taza talle Bueno como se llamara La borde Esa tía Me caía muy bien Navi No daba por culo Al involucro investigar sobre el infame Guilty Gear 2 Me di cuenta de algo muy corto Los diseños de Guilty Gear antes de Strive Eran muy extraños E innecesariamente complicados Todo el mundo tenía 42 cremalleras 20 cinturones Que no cumplen Pero molan los cinturones Si molan las cremalleras Mírame a mi En una función 6 chaquetas Por si hacía frío Hombre claro Si llevas 6 chaquetas Y te meten una hostia No la sientes igual Y en el caso de Saint Kiske Los pantalones de tu mamá Como bandera Algunos de los mejores diseños Que nos regaló Strive En mi opinión Fueron Milia Las Valentine Kai Y Leo Por decir algunos Y si nos ponemos a comparar Como algunos de estos personajes Se veían en los juegos originales Veremos casos más drásticos de rediseño Como por ejemplo Potemkin El cual al principio Era solo un señor mamalón Con jeans ajustados Y luego se convirtió en una persona Muy funable Faust Quien antes era un pelado Casualmente llamado Doctor Pelado Y Cliff Anderson El cual tuvo un lavado de cara completo Definitivamente Una de las transformaciones Como Que ha dicho que Como que he lavado de cara Que no lo haga Gracias Formaciones más sorprendentes De la saga Bomberman es uno de mis personajes Que bonito es Bomberman Es favoritos Es único Inmediatamente reconocible Y sencillo En sus primeras apariciones Su icónico look Variaba un poco Aquí y allá Pero mantenía la esencia De ser un hombrecillo Bélico En algunos juegos Era más cuadrado Más redondo Más enojado Si pero el diseño Es súper reconocible Es cojonudo Una colegiala Más pequeño Una colegiala Como una colegiala Pero Bomberman Que ha pasado Este diseño salió a la luz En 2018 Con el juego de arcades De Konami Bombergirl Wow Todo ese waifu fica En el que aparecían Personajes femeninos Basados en Bomberman Y en propiedades De Konami Personajes Oigan Que le están haciendo Aquí a Bomberman Y porque tiene esa cara De como que le están Azotando bien duro Que que le están haciendo A Bomberman Ayúdenlo Por dios Basados en Bomberman Y en propiedades De Konami Personajes pensados Para apelar A las audiencias Masculinas Sedientos De chicas Anime Que encima Perdían Algo de ropa Cuando recibían daño Buah Increíble Hay que jugarlo Ya saben La esencia De Bomberman Y aunque se pueda argumentar Que es un personaje Diferente Es realmente Solo una versión Alterna Más De Bomberman Que levanta Más que un par De miradas De miradas Lo bueno Es que fuera de esto No hay ningún Otro diseño Raro De Bomberman Oye pues me gustan Mucho los diseños Están bien bonitos Me gusta La de abajo Parece una Una referencia A las tojas Me mola Hay que jugarlo A erizos Algún día ¿Vale? Es lo que diría Si no existiera Bomberman ¿Qué es eso? La parte de atrás De la cajita De este juego Del 2006 Ay Dios mío No me acordaba yo De este Bomberman Lo vimos ese día En varios Iceberg Como que había sido Ultra nefasto Pero plan Vergonzoso Y mi cerebro Lo elimina siempre No me acuerdo nunca De él Ice literalmente decía Bomberman Está de regreso Con un nuevo diseño Y un nuevo mundo Lo que en realidad Se tradujo en Le copiamos la tarea A Michael Bay Pero bueno Es un alivio Que Konami Entendió la muy directa Indirecta Cuando ni los mismos Fanáticos de Bomberman Compraron este Desastre de juego En el que El monigote Que todos amábamos Se convertía En un androide Terrorista King of Fighters Fatal Fury Samurai Showdown Y demás juegos De la queridísima S&K Siempre nos han brindado Excelentes diseños De personajes Como me gusta Kuda Algunos personajes Como Terry Mai O Iori Han pasado por Pocos rediseños Significativos A lo largo de los años Pero luego Hay otros Que cambian Algo con cada aparición Como Athena Asamiya Uy Athena Si Athena la han cambiado Un montón Mira que yo no he jugado Pero joder Quien literalmente Se ve diferente Casi siempre Que es incluida En algún juego Tizok Es otro buen ejemplo Ya que en cierto punto De la franquicia Por motivos de la trama Tuvo que cambiarse De alias Y pasar a ser El rey de los dinosaurios Como Aunque en el nuevo Fatal Fury Volverá a tomar El manto De Tizok Una vez más Hablando de cambios De nombres Y todo eso Cronen McDougal De King of Fighters 15 Es una reimaginación De K9999 Un personaje De KOF 2001 Que causó controversias Debido a su diseño Y movimientos Igualitos A los de Tetsuo Del filme Akira El rollo El rollo De que si lo cambiaron Por temas de copyright O por otras razones Desconocidas Sigue siendo un misterio Porque nunca hubo Ninguna demanda De parte de la publicadora De Akira Kodansha O de Katsuhiro Otomo Su creador Lo cierto Es que En KOF 2002 Unlimited Match Su lugar en el roster Fue rápidamente Tomado por Nameless Otro personaje Distinto Pero que usaba Habilidades parecidas Y luego más tarde Cronen Otro datazo En cuanto a SNK Buah Terry Es cierto Y sus rediseños Es que a estos loquillos Les encanta La rule 63 De sus personajes Pero a mi me encanta También Oye yo me alegro Terry Yori Giz Howard Chang Maxima Zero Clone Que lo sigan haciendo No nos vamos a quejar Yashiro Y hasta Mr. Big El cual llamaron Lady Mr. Big Que es contradictorio Pero ok No se si decirte Si estos rediseños Son geniales O la cuna De la virginidad Ambos Ambos Algunos de mis personajes Favoritos son Mega Man Mega Man Mega Man Y Mega Man Lo siento mucho Mucho ánimo De mi parte Ojalá algún día Mega Man Vuelva a su Esplendor Lo siento Y para todos los fans Este es uno de los personajes Que más versiones Distintas Ha tenido En la historia De los videojuegos Algunas excelentes Y perfectas Para protagonizar Spin-offs Separados De la cronología Principal Y otras Desafortunadas Y feas Una de mis favoritas Es Mega Man Bolnut Por lo expresivo Pero si ya volvió Se llama Mictinine El mejor juego De su saga La repelusa Hasta leerlo Adas Y feas Una de mis favoritas Es Mega Man Bolnut Por lo expresivo Y robótico De su diseño Algunas de mis Menos favoritas Son las del Mega Man Cuarenteño De Street Fighter X Tekken Basado en las carátulas Americanas De las entregas De NES Guacala Cosa más horrenda Te lo juro Pero en que momento Pensaron que esto Podía ser una buena idea De verdad Es que Es que esto Esto vamos Que cosa más Horrorosa El Model X Porque No lo entiendo La verdad Y el de la serie Animada Es a 3D De hace unos años Pero ninguno De estos diseños Resulta tan feo Como el del show Americano ochentero Capitán N En donde Mega Man Y otros personajes De la época De la NES Aparecieron Este tiene que ser El diseño Más golpeable De Mega Man Jamás Dan ganas De pegarle una patada Como si fuera una pelota No, no mola Hecho Como mención extra Zero tuvo Un solo rediseño Significativo Demostrando Que siempre Ha sido PIC Y hablando de golpeable Rufus De Street Fighter 4 Este gordito Era una representación De todos los estereotipos Estadouni... Me leíste la mente ¿En serio? ...condensados En una masa grotesca Tan inflada Como su ego Pero esto no tenía Por qué ser así Ya que la idea original De este señor Era el ilusorio King Cobra Un karateka Afroamericano Badass Que terminó siendo Cambiado Durante el desarrollo Del juego Porque a uno De los diseñadores Le pareció gracioso Y más acorde Al estilo exagerado Que buscaban Para Street Fighter 4 Gracioso Y más acorde Al estilo del juego Que afroamericano De este señor Era el ilusorio King Cobra ¿Me estás diciendo Que cambiaron Ese diseño cojonudo Que parece un maestro Que te va a partir La madre A puñetazos Por el de la derecha? ¿Por qué? Una cosa Aquí cómo se sentirían Los de Twitter ¿Se sentirían Que hay inclusión O se quejarían Porque es blanco El de la derecha Pero a ver Es inclusión Porque tienen personajes Así gorditos En los juegos ¿No? ¿Qué pensarían Los de Twitter? ¿Está bien o está mal? Porque en cambio De un personaje Que tiene la piel Funable Por el de la piel Blanca Pero claro Está gordito El de la derecha Es body positive Les explota La única neurona Que tiene Lo aceptaría Porque incluyeron Las diamantes Que ellos tienen Pues sí Oye Una por otra Supongo Es que así Se puede auto insertar Puede ser Oye Cobra Un karateka Afroamericano Badass Que terminó Siendo cambiado Durante el desarrollo Del juego Porque a uno De los diseñadores Le pareció gracioso Y más acorde Al estilo exagerado Que buscaban Para Street Fighter 4 Si no te gusta Como terminó Viéndose Rufus Lo Dirían que al de la izquierda No suficientemente N Y el gordo no es trans Claro Es verdad Como lo pensé Lamento por ti Pero si te gusta Como terminó Bien los Rufus Lo lamento A mi no me gusta nada Creo que un diseño De un personaje Que está rellenito Bien hecho Rothoth De Overwatch O sea Tiene un diseño Muy cojonudo Por ejemplo Deberían de fijarse Más en personajes Como Rothoth Para hacer a personajes Así Que hacerlos así De horribles Está muy feo Aún más Luego hay una gran cantidad De personajes De Street Fighter Que han experimentado Rediseños Aunque casi nunca Demasiado drásticos Como Ryu Y Akuma Envejeciendo Ken con pelo de banana Y más recientemente Ken limosnero DJ dándose Una mejor vida La renovada Y mejorada Elena Que llegará Como DLC Etcétera También Estuvo esa vez En la que Vega Se hizo metalero Pero en mi opinión Ninguno de estos cambios Han sido tan locos Como el que tuvo Set en Street Fighter 5 En donde Pasó de ser Un villano Medio genérico A ser Una mamacita ¿Qué me dices? Así es El hombre plateado Que copiaba Los ataques De sus rivales Fue eliminado En el cuarto juego Pero su mente Sobrevivió Y fue transferida A un cuerpo Que los de Capcom Sabían Iba a llamar Más la atención Los de Capcom Dijeron Oye Hay que llamar La atención Con nuestro juego Necesitamos Más waifus Pero no podemos Meter una roster Ya sería mucho Mucho personaje Vamos a cambiar A uno Y vaya Que si Llama la atención Pero creo Que ni de cerca Le llega al podio A las waifus De Street Fighter Bison Bison también Tenía el potencial De convertirse En una minita Porque su alma Puede tomar posesión De otros cuerpos Es más Uno de los propósitos Originales De Cami En el lore Era ser un recipiente Del alma De Bison Lo cual Hoy en día Suena rarísimo Pero si Iba a ser así Wow Este tema También es la razón Por la que Bison Ha podido regresar A Street Fighter 6 Después de morir Con un diseño Más edgy Que nunca No tan edgy Como el de Cliff Pero igual Este Eso ya es Es super edgy Ya es el base Ya no sea un personaje Demasiado popular Pero como algunos Sabrán La saga De Mystical Ninja Tuvo un tremendo Lugar en mi infancia Especialmente Los juegos del 64 Esta serie Estaba protagonizada Por Goemon Un ninja basado En la leyenda Folclórica japonesa Homónima En sus primeras Apariciones Se veía así Joder Como todo un señor Pero poco a poco Su look Se fue desarrollando En lo que pienso Es uno de mis diseños Favoritos Mejoró Bastante El mundo de los videojuegos Sus compañeros Como el chistoso Pero medio desagradable Ebi Sumaru El enano ninja Robot Sasuke Y la investigadora Kunoichi Yae También tenían Excelentes diseños Los cuales Se mantuvieron iguales Por años Todo hasta que Konami Inició la breve Subserie De juegos de Playstation Y manga Llamada Goemon New Age En donde ahora Nuestros protagonistas De toda la vida Se verán más modernos Goemon ahora Pasa a verse Más anime Y menos carismático Ebi Sumaru Se implica que estos son Descendientes de los personajes Originales Pero son idénticos En cuanto a sus roles Como La hija de Luchia De Pichi 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 Se llama Aqua Es igual Es el copypaste De ella Tú la ves en el portado Y dices Pero si es Lucha Y te dice No, no es su hija Y tú como Pero ya Sí, claro Conocemos Desaparece Y es reemplazado Por Ebisu Una chiquilla Que usa la misma Paleta de colores Y las mismas armas Sasuke se ve Mucho más Exagerado Y robótico Y Yae Es borrada Y un personaje Nuevo Que cumple Exactamente Su misma función Llamada Yui Toma su lugar Muy original En fin Después de esta fase Konami se dio cuenta De que los fans Querían de vuelta Al Goemon clásico Por lo que siguieron Haciendo juegos Con ese diseño Hasta que dejaron De hacerlos Porque Konami Tiene un doctorado En abandonar IP 2005 Ese fue el último Juego de Goemon Gracias a Dios Uno de los productores Originales de Goemon Etsunobu Ebisu Se fue de Konami Y fundó Good Feel Quienes ahorita mismo Van a lanzar Un sucesor espiritual De Goemon Llamado Bakkeru Menos mal Que el protagonista Claramente Se ve inspirado En el alocado Ninja De Konami Pero bueno Dejemos de hablar Oye pues Al menos Los fans Van a tener Un sucesor espiritual Está muy bien El Raiden Que el mundo Conoció Por primera vez Estaba bien Pero definitivamente No estaba Al mismo nivel De masculinidad Pura Que los gamers Encontraron En Snake Pues a ver Snake Snake está muy bien La verdad Está muy guapete Está muy bien Además Mola mucho Su voz Y tal Pero A mi me mola Mucho Raiden Me mola Mucho Raiden Tanto en Metal Gear Solid 2 Como en el Rising Madre mía Madre mía Que bien está Raiden Y además Que potente Está Es Es Por así decir Un regalo Para la vista Tengo que decirlo Yo estaba Yo estaba muy feliz Jugando en Metal Gear Solid 2 Y el Rising La verdad Los dos Pero por complicadas Y dolorosas Razones argumentales Más adelante En Metal Gear Solid 4 Raiden regresaría Como un cyborg Un super soldado Bien badass Y el resto Es historia En Metal Gear Rising Mira tú Que potente La transformación Se completa Y lo vemos Con este Iconico look Que termina De convertir Al novato soldado Que andaba corriendo Desnudo Por ahí en 2001 En una verdadera Máquina de guerra Tekken Es una saga De juegos de lucha Bien extensa En la que Los integrantes De su roster Han pasado Por varios rediseños Algunos de estos casos Son muy aburridos Como Heihachi Haciéndose viejo Lars pasando De ser un fanboy De Strider A ponerse todo Lo que encontró En el closet O Kazuya pasando De verse como El pana que llevaba La 2 litros De Coca-Cola Al partido de futbolito A un terrorista Amante de las chaquetas Pero hay otros Especímenes Que sufrieron Mayores cambios Como Jack El cual es un modelo Nuevo en cada juego Paul Quien se convirtió En Kurt Cobain Por un rato Y luego En Tekken 8 En un señor Con un espeluznante Cabello flácido ¿Qué te han hecho? ¿Pero qué te han hecho? Dios mío ¿Qué le han hecho? Ha crecido Pero mal O Bob Quien tuvo una versión En la que simplemente Ya no era gordo Llamada Skinny Bob Y luego está Eddie Gordo Cuyo rediseño En Tekken 8 Fue criticado Por culpa de su peinado El cual es el típico peinado Que la industria Le ha estado dando A los personajes de color En los últimos años Pero de seguro Te estarás dando cuenta De una gran omisión Yoshimitsu Yoshi es probablemente El único personaje De Tekken y Soul Calibur Que se ve diferente En casi todas sus apariciones Incluso más que Jack Su primer diseño Era muy básico Pero con el tiempo Recibió diseños Espectaculares Como el de Tekken 3 Que hasta la fecha Sigue siendo Uno de sus looks Más icónicos O el infravalorado diseño Que tuvo en Soul Calibur 5 Con esa máscara perrona Joder Como mola ¿no? Sin embargo No todo ha sido De color de rosa Para Yoshi Porque entre sus outfits Principales Y alternativos Este loco También ha tenido Sus momentos En los que Cuesta entender Lo que lleva puesto Como el de Soul Calibur 3 Este alt En el que es una especie De hombrecillo azul O ese disfraz Infame de calamardo alien ¿Qué es eso? Es que ni siquiera Es que de mal rollo Es aversivo Todo raro De Tekken 7 Al menos su armadura En Tekken 8 Recuerda a la del tercer juego Y tengo que decirlo Se ve épica Te doy la tarea De devolver A un personaje retro A la vida Uno que no ha tenido Juegos en años Y que la gente Apenas conoce Esta es tu referencia Pues esa Kid Icarus Es la magia Que Sakurai Y los chicos De HAL Hicieron Cuando les topó El trabajito De resucitar A Pete En la época De Smash Brawl La respuesta De los nintenderos Fue favorable Y a Sakurai Le gustó tanto La idea De Kid Icarus Que decidió Dirigir un nuevo juego Que literalmente Reinventó La franquicia Con nuevos personajes Un estilo artístico Memorable Y miles Y miles De elementos Que hacen Del Kid Icarus Uprising Una buena experiencia Solo espero Que Nintendo No abandone Este universo Y que se anime A rescatar Otras series retro Que aún siguen Olvidadas Saken Saken Mag Rider 2 Yo creo que Kid Icarus Ya para la siguiente Consola de Nintendo Otras series retro Que aún siguen Olvidadas Saken Mag Rider 2 Clonoa Es ese conejo Perro gato Que depresión Clonoa Te lo juro No me esperaba Yo ese final Es de esos juegos Que me ha dejado Shockeada Porque es que No me esperaba Yo eso Y algún día Que jugará el 2 Ya lo traeré En su momento Mientras no me deje Con traumas Como el primero Vamos bien Que grita Wahoo Y que anda Saltando por ahí Hinchando Y lanzando enemigos En su primera aparición Este niño Se veía así Con su gorrita De Pac-Man Collar enorme Y ojos amarillos Que lo hacían destacar Frente a todas Esas otras Mascotas Furry De juegos de plataformas Tengo un diseño Muy chulo Y además Me gusta que no Trata a los niños Como si fueran tontos Eso me gusta Está muy guay En Clonoa 2 Prácticamente Se volvió Un personaje de Sonic Y aunque técnicamente Seguía siendo El mismo bicharraco Inocente Del primer juego Una buena parte Del marketing Se basaba En hacerlo Ver cool Y radical Sin embargo Cuando la especie De remake Del primer clonoa Que estaban haciendo Para la Wii Estaba siendo localizado A Norteamérica Bandai Namco Preguntó al público Si estarían interesados En ver Un rediseño Del personaje Mostrando Esta aberración ¿Qué es eso? Por Dios Pero no Por favor Déjamelo Ya está bonito De base No lo toquen Por Dios No ¿Qué mierda es esa? ¿Quién ha dibujado eso? Por favor Si quieren hacerle un rediseño Que pillan a un furro Que sepa dibujar muy bien Y seguro que lo hace Mil veces mejor Vamos Le peta el culo A este diseño 80 veces Ponen un email Que bueno Que nunca Terminó pasando Y que tuvieron La cortesía De preguntar Porque si hubiera sido Activision Esta historia Sería diferente Pero bueno Ahí lo Menos mal Tienen Estos solo son Algunos rediseños De personajes Que me llamaron La atención Claramente Hay muchísimos más Dentro del mundo De los videojuegos Como en otros medios Si tienes algún otro Personaje en mente Que te gustaría mencionar No dudes en hacerlo Allá abajo En la caja de comentarios Y ya que estás ahí Dale like al video Y compártelo Con tus amigos Ahora si me disculpan Tengo cita Con los chicos De SNK Hasta la próxima Ese waifu Ficó Se hizo la rule 63 Pues muchas gracias A Sherlock Onion Por Rediseños de personajes De videojuegos Para reflexionar seriamente Ahí os lo dejo Por si queréis Darle me gusta Comentar O cotillar La verdad es que Está muy chulo el video Me ha gustado mucho Y nada Esperemos que si hacen Rediseños Lo salgan bien Y no nos asusten Con aberraciones Así que Gracias y a ellos Por haberme acompañado Y espero que os gustara Mucho